El Bingo de Challenge Golf La idea es para los regalos de navidad y su fiesta de navidad en diciembre Muchas gracias a todos por haber colaborado con nosotros en este gran bingo Eso chamo, aquí estamos, ahora que salga la suerte Salga la suerte Bueno, este Diego, como cuesta 7-3, la primera Solo un 3 5-4 6-3 6-2 6-2 6-7 7-2 7-3 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 8-3 7-3 8-3 8-3 8-3 8-3 8-4 9-4 8-3 9-4